¿Qué tal amigas y amigos de Inside Sports? Los saluda Dier Carrillo desde las afueras de la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, la Arena México, esta vez con una misión especial. Y es que como saben, en los últimos años, el Consejo Mundial de Lucha Libre y en especial el recinto que se encuentra a mis espaldas, se han convertido en un punto de parado obligatorio para todas aquellas personas que visitan nuestro país. Y quién mejor para hablarnos de este tema que los comerciantes que día tras día, año tras año, función tras función, se han dado cita a las afueras de la arena y han contemplado esta transición. Así que vamos a platicar con ellos, a ver qué nos cuentan. ¿Qué tal, Zabanda? ¿Cómo están? Soy El Potro de Acero, el Rating Boy de la Lucha Libre y la estrella de Gigantes del Rey. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Armando Menezes Pérez. Pero aquí en la arena, todos los vendedores me conocen como acá más. Juan Manuel Torres, Ramírez, servidor. Irene. Soy vendedor de Máscaras Pérez Azaderas aquí en la arena, México, desde hace 35 años. Vendiendo como tal aproximadamente unos 35 años. Mis abuelos, desde que yo tengo uso de rosano, han trabajado aquí afuera vendiendo revistas más caras. Pues esto empieza desde que inició aquí las luchas, empezamos vendiendo botana y todo. Y entonces ya se volvió la tradición de que si no lleva su botana, no vino a las luchas. Yo digo que la lucha libre es muy conocida, lo que es el santo, Budemon, Mil Máscaras. Y ya los que le siguen, tu mano negra, los espantos, todos los que dejaron historia. Por eso la gente, como te digo, la gente viene y dice, ah, yo veía al matemático. Ah, no, es que yo tenía muchas ganas del matemático. Y se compra su máscara del matemático. Se compra su máscara del Wagner Papá, la tradicional, la blanca blanca. O sea, hay mucha gente que viene por eso. Si tú quieres hablar de la lucha con alguien en cualquier parte del mundo, con que diga santo y demon, lo relacionan luego con la lucha libre mexicana. Existe una gran diversidad en el tema público, ¿no? En todos lados hay un público de lucha libre, en todas partes del mundo. Está el mexicano, en Japón, en Estados Unidos. Pero para mí el público número uno es el mexicano, ¿no? Porque al final del día el público mexicano es el que más sabe de lucha libre, pudiendo haber mucho tipo de críticos o de gente experta del mundo de la lucha libre. A mí me parece que son más americanos, por lo mismo de la WWE. Pero aquí nos hemos encontrado gente de España, de Francia, de Inglaterra, de Dinamarca, de Suecia, japoneses, que la lucha en Japón también es muy conocida. Entonces, vienen... Como turistas vienen prácticamente de todo el mundo. Sí, vienen bastantes de muchos lados. Españoles, ecuatorianos, guatemaltecos, de Estados Unidos. De muchos lados vienen ahora. Es que se le ha dado más difusión a la lucha a nivel, se podría decir que mundial. A partir del Rey Misterio se empezó a hablar de la lucha mexicana. Después llegó Alberto del Río, después llegó Sin Cara. Mil Máscaras siempre ha estado viajando, o estuvo viajando alrededor del mundo. Santo, Demon, entonces todo ese tipo de gente fue de alguna manera que empezó a generar interés. Y hay mucho turista, hay mucho americano que viene exclusivamente a ver la lucha mexicana. Yo siempre he dicho, prefiero la Coliseo a la México, porque en la arena Coliseo es donde realmente está la gente que sabe de lucha libre. Aquí es un público más, como dijera el presidente, es un público más fifí de la lucha libre. Bueno, se ha visto el cambio de extranjeros americanos. Por ejemplo, como que el extranjero es un poquito más, como que esto ya lo agarran como un arte, porque parece una artesanía. Y el mexicano como que ya sabemos que está dentro de la lucha libre. Pero si ves el cambio mucho, que ya vienen muchos extranjeros de todo el mundo, se puede decir. Pues, ¿cómo ves que yo, bueno, no sé si esté bien que lo diga, pero son muy chillones los extranjeros? El mexicano viene y te dice, porque sale emocionado, o entra emocionado con su familia, con sus hijos, o él mismo dice, ya antes venía yo con mi papá, me traía mi papá, mira esta máscara, mira, y se la compra. Y el extranjero viene, ¿cuánto no? Pues tanto, ah, no, pero es que yo vengo de Argentina, no, es que yo soy de España, no, es que yo en Italia. Y son muy, muy poquiteros. O sea, les dices esto, ¿no? Esas de a 50 pesos, ah, de a 50, pues sí, es lo menos, sí, es lo menos. Y a una semiprofesional no se la lleva. En cambio el mexicano es muy, ¿cómo te diré? Muy arraigado a la lucha libre, o sea, se le encanta la lucha libre. Muy arraigado a la lucha libre, o sea, se le encanta la lucha libre, o sea, se le encanta la lucha libre. ¡Gracias! Gracias.